Más información www.más.org Con el pelo, los pies se están abiertos y se les van a mirar. No, 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 no! No, 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 no! Sí, en el barbatito! Este es barbatito! No, no! No, no! No, no, no! Sí, barbatito! No, no, no! a 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 purísimo fallo seguramente tuvimos el privilegio de apreciar pero tuvimos que esperar por el fallo ganador se entería con Gerardo Salazar en la montura del punto de las riendas las montas chiquitas 10 10 10 10 10 10 10 hay 10 una carrera bravísima hubo que esperar para el fallo y 9 ganador 10 hubo que esperar para el fallo ganador centelia con Gerardo Salazar en el pulso las riendas las montadas ¡Listuras! Acaba de combinar una de las durísimas y atractivas carreras, amigo, de las estaciones de Dípico Los Pinos. Ganador, Centella. Aparentemente a ventaja mínima, Gerardo. Muy buenas tardes, cinco invitaciones. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Y bueno, hicimos todo lo posible. La yegua está medio complicadita. Está bien, que venimos a probar suerte. A probar suerte. Y bueno, se nos dio. Así que le instalamos un poco la cantera y pudimos llegar. Por ventaja mínima, pero pudimos llegar. Qué bien, qué bien. Le quiero agradecer al dueño principal, que tiene la confianza. A él. Mucha, Gerardo, recién acabas de decir, hay que mejorar de los propios errores. Contame. Más vale, más vale. No porque estamos corriendo todos los días, no vamos a tener un error. Sí. Pero vamos a tener un error. Pero hay que ser, hay que reconocer. Hay que ser autocrítico. Sí, pues hay que reconocer nomás. Bueno, yo soy uno que reconozca mi error. Así que hay que analizar. Porque todos los días se aprende algo nuevo. Analizar y tratar de mejorar. Como fue la carrera, contame. Bueno, estuvo un poco inquieto. La llevo a desenochar, pero embocó. Lo 20.000 al medio de pesos frumas. Sí, embocó y bueno, y pudimos llegar. Gracias a Dios. ¿Cómo fue los primeros metros? Bueno, la imparé. No hay 20.000 al medio de pesos frumas, no hay 20.000 al medio de pesos frumas, no hay 20.000 al medio de pesos frumas. Y acá estamos con los propietarios de las yeguas Centella, el ganador de una de las durísimas carreras, el cuidador. Muy buenos días, felicitaciones. Gracias. Qué carrera ganó la yegua, ¿no? Linda carrera. Bueno, contame. Mala, mala yegua en la gatera y después largó bien y bueno, fue dura. Fue durísima. ¿Pudiste ver la foto? No, todavía no. No, seguramente habrá sido ventaja mínima por la forma de que hubo que esperar para el fallo, ¿no? ¿Cómo llegaba la yegua para este compromiso? Contame. Llegamos bien con la yegua. Llegamos bien y nos gustaba. Llegamos bien. ¿Cómo estuvo la gatera? ¿Cómo se portó la gatera? Estuvo un poquito mala. Sí. Después se acomodó y largó y bueno, largamos con ellos. ¿Cómo fueron los primeros metros? Creo que largamos adelante. Ah, largamos adelante. Llegamos adelante, que lindo. Llegamos encima de la yegua, pero creo que llegamos bien. Pero llegaron bien, qué lindo. ¿Para quién va dedicado? ¿Con quién se disfrutó? ¿Para mi papá? Sí. ¿Y el abuelo Tula? ¿Para mi abuelo? Ahí está. Muchísimas gracias y a disfrutarlo. Escuchad. ¡Felicitaciones! Gracias, amigo. ¿Cómo viste la carrera de la yegua? Bien de mal, y eso que no estaba favorita. Exactamente. Está en medio de campo todavía, y así estaría mejor cuidado, pero bueno. Qué bien. Se me está dando, así que... Ahí está, había que apuntarlo, una gatera llena, ¿no? Sí, 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 pues está en los favoritos, y bueno, nuestras yeguitas, pero bueno, sabemos... Una vez más queda demostrar que en la cancha se ven los pingos, ¿no? Exactamente, amigo. En la cancha se ven los pingos. Sí, 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 sí. Así que la yegua demostró que fue superior. Sí. Que se aguantó, ¿no? Ahí en el disco que se le aguantó, ¿no? Pero ahí está donde llegó. Qué bien. Para quien va, ¿con quién se comparte? Pirulo. Acá estoy con mi hijo, Pirulo, él, él, con él, así que él, el dueño, dueño. Sí. Pero bueno, se nos dio todo. Qué bien, qué bien. ¿Con quién se disfruta, con quién se comparte? Sí, yo con mis nietos, mi hijo, toda la familia. Qué lindo. Y un amigo. Eh, Maxi. Maxi. 08. Y este es un amigo. Sí. Siempre estamos todos juntos. Qué bien. Y hoy a disfrutarlo todos juntos. Amigos, familia, ¿eh? Exactamente. Qué bien, a disfrutarlo. Qué buen amigo. Propietario, vení. Gracias. Felicitaciones. Gracias, gracias. ¿Cómo viste la llegada? ¿En algún momento dudaste del fallo? Sí. ¿O te gustaba en todo momento? No, dudé, dudé. ¿Dudaste? Muy dura, muy dura. Sí. Me dijo el jockey que le disparó todo el tiro y arriba le entró a matar. La otra yegua. Sí, sí. Pero vamos a ver ese que llega. Que llegó. Exactamente que no le llegó a tapar. Sí, señor. Ahí está. ¿Con quién se comparte? Con mi hijo. Sí. Mi hijo que anda con la yegua y mi amigo. Sí. Mis papás, mis hijos, todos estamos. Nada mejor que compartirlo en familia y amigos, ¿no? Sí. Muchas gracias. Le agradezco a ellos. Felicitaciones y a disfrutarlo. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Ahí están los amigos, los seguidores de la yegua Centella, ganador de una de las durísimas carreras, amigos. La instalación es de Ípico, los pinos.